Hola a todos y bienvenidos a mi canal Isa17, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a hablar de diferentes perfumes, pero ¿para qué? Les voy a decir perfumes que para mí son una buena idea para regalar a alguien ahora en esta Navidad. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque son económicos, son baratos, no cuestan caro. Y segundo, porque huelen riquísimos, son perfumes que a mí me encantan, huelen muy bien, muy rico. Así que si quieren saber de qué perfumes estoy hablando o cuáles son estos perfumes, los invito a que se queden y miren el video, gracias. Antes de empezar quiero invitarlos a que si les gusta el video se suscriban al canal y que no se olviden de darle click en la campanita para que sepan cuándo es que ponga otro video. El primer perfume con el que quiero empezar es este de acá, que me encanta. Que se llama Always Red de Elizabeth Arden y es así como luce la botella. Este perfume dicen que es un clon del perfume Sea de Armani. Yo no les puedo decir que si son clones o no, porque no tengo el perfume Sea, pero este perfume huele riquísimo. Lo tengo, lo uso y huele, cuando me lo pongo siempre recibo al agua con este perfume a propósito porque huele muy bien. Este perfume es un perfume que tiene notas florales, notas frutales y es dulce. Pero acá las notas frutales y florales están combinadas muy bien. Se entrelazan una con otra muy bien. Tenemos aquí, ¿qué notas? Tenemos notas como el maracuyar, la ciruela, la rosa, el jazmín. Ahora, el maracuyar aquí no sobresale mucho como en otros perfumes, no, no, no. Pero de todas maneras, se mezcla bien, ¿no? Se mezcla bien con las flores y huele muy rico. Para mí este perfume es una perfecta combinación entre las flores y las frutas porque todo está mezclado tan bien que no llegas a detectar exactamente cuál es uno o cuál es otro. Pero huele muy bien y es un perfume dulce, muy rico, proyecta bien, dura un buen tiempo. Ahora, ¿cuándo utilizaría este perfume? Este perfume lo utilizaría para cualquier ocasión, para salir con mis amigos, ir a trabajar, ir a, no sé, a una cita. Es un perfume muy rico, huele muy bien y el precio es un precio económico. Pero este perfume huele, de verdad, huele a un perfume que debería costar bastante dinero porque huele muy rico, muy rico, muy rico. Este perfume es un perfume que huele muy bien, a mí de verdad me fascina. Y como ya les digo, este perfume es un perfume que cuando yo me lo pongo, la mayoría de veces que me lo he puesto, recibo halagos porque huele muy bien y proyecta muy bien. Es un perfume muy rico, muy rico. Como ya les digo, es dulce, tiene unas frutitas, tiene unas flores, todo combinadito muy bien. Que al final hace un perfume, una estrella para mí. Huele muy bien, muy bien. Ahora, sigamos con otro perfume. Este de aquí, que yo creo que ya todos saben sobre este perfume, pero lo tenía que poner porque es económico y huele muy bien. Entonces tenía que ponerlo en este video. ¿Cómo se llama este perfume? Se llama Pink Sugar y es de Aquilina. Y este perfume, te enamora, te enamora este perfume. Huele muy bien. Es, ¿qué les digo? En este perfume lo que yo siento es, cuando me lo pongo, es la azuquita derretida. Imagínense que ustedes van a hacer un dulce y tienen ahí el azúcar y le están derritiendo. Y la azuquita ya se puso así media marroncita y bote ese olorcito. Es así como huele este perfume. Muy rico, muy rico. Pero no, ustedes pensarán, pero azúcar quemado, un perfume de azúcar quemado, azúcar derretida. ¿Cómo va a oler bien? Huele bien. Bueno, créanme, huele bien, huele muy bien. Pero no es lo único que tiene este perfume, obviamente, ¿no? También tiene otras notas, otros aromas. Y tenemos entre las otras notas, vainilla, caramelo, sándalo. ¿Qué más? El sándalo a mí me encanta. Si ustedes no saben qué es el sándalo, vayan a esas tiendas orgánicas donde venden aceites esenciales. Y por lo general tienen demostraciones, ¿no? Que uno puede abrirlo y oler o incluso hasta echarte, ¿no? Demostraciones gratis que tienen ahí de botellitas. Abran la botellita de sándalo y huélanlo. ¡Qué rico huele! Pero bueno, aquí tenemos diversas notas. Pero acá, así, a primera olida y que huele, ¿no? Es eso, la azuquita quemada, la azuquita redretida, pero que también tiene el perfume. No es solo eso, ¿no? La azuquita derretida, eso será que les digo un 90% del perfume. Y un 10% vendría a ser ya las demás notas. Pero huele muy bien, muy bien. Ahora, este perfume proyecta súper bien, súper, súper bien y dura un buen tiempo. Ahora, lo único sí con este perfume es que cuando reciente lo pones, huele un poquito sintético, pero no hay ningún problema porque ese aroma sintético desaparece. No se quede y no dura mucho tampoco, desaparece. Y huele... Ahora, algunas personas dirían, ah, este perfume es para chicas jóvenes. Yo en lo personal no lo creo. Hay otros perfumes que sí pienso que son apropiados o que van mejor en chicas jóvenes. Sí, no se los niego. Pero este perfume no. Yo pienso que este perfume se lo puede poner cualquier persona de cualquier edad porque huele muy bien, a pesar de que es un aroma con aroma dulce, ¿no? O a postres, ¿cómo les digo? Es todavía un aroma que se deja llevar por cualquier edad, en mi opinión. No creo que sea un perfume que sea solo para chicas jóvenes, no. Yo pienso que cualquier persona se puede poner este perfume porque huele muy bien, muy bien. Es una combinación hecha, pero de forma, ¿cómo les digo? Muy, muy bien, muy bien. Bueno, sigamos con el otro perfume, con los otros perfumes. Entonces, el siguiente es este de aquí, que se llama, aquí les muestro la botella, que se llama McQueen y este es el Eau de Parfum y es de Alexander McQueen. Ahora, este perfume yo sí creo, a mí sí me parece, y es mi opinión personal, que es más apropiado para mujeres adultas entre, ¿qué les digo? 25, 30, 35, ya para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque este perfume yo, sí, sí me parece, no, no, no creo que a una chica joven le gustaría ponerse un perfume como este. No porque huele a feo, no, huele muy bien, huele muy rico, pero me parece que es un perfume más apropiado para una, para una mujer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que huelo aquí? Huelo los nardos y huelo la dulzura. Ahora, aquí los nardos, los nardos, yo no sé si ustedes saben, pero los nardos es una flor que pone un valor bien fuerte, es un aroma bien potente. Aquí no es tan potente, se siente, lo hueles, pero no es así, uff, súper abrumador, no. Pero sí huele. Ahora, este perfume, no piensen que es un perfume, ¿qué les digo? De antaño, algo así, no, es un perfume moderno. Este perfume, que huele muy bien, es un perfume moderno, es un perfume que yo pienso que lo puedes llevar a cualquier ocasión, lo puedes usar para irte al trabajo, lo puedes utilizar para ir a hacer tus compras, lo puedes utilizar en cualquier ocasión, y huele muy bien. Ahora, aquí la dulzura que tiene este perfume, porque es un perfume dulce, ¿qué les digo? Va muy bien o trabaja muy bien con los nardos, porque los nardos aquí se siente, pero no son nardos abrumadores, ¿no? Y la dulzura, la forma en que han combinado esa dulzura con los nardos, no sé, como que es una buena combinación, porque hace que el perfume sea moderno, ¿no? Y que huele muy bien. Ahora, este perfume Proyecta Bien, también tiene una buena duración, y es muy rico, a mí me gusta. Muy rico, muy rico. Es un perfume que, de verdad, me parece que huele muy bien. Continuemos. El siguiente perfume que les traigo es este de acá, que se llama Rose Stacks, de Nina Ricci. Este perfume, si a ustedes les gustan las rosas, o están pensando en qué regalar a una persona que le gustan las rosas, este perfume yo pienso que les va a encantar, porque este perfume es todo lo que huele, rosas, rosas y más rosas. Y las rosas acá son unas rosas dulces, que huelen muy rico, muy... ¡Mmm! Delicioso. Y no cuesta caro este perfume, porque este es un perfume que de... No sé, yo pienso que... Alguien, ¿no? Cualquier persona, fácilmente pagaría, ¿qué les digo? 100 dólares o hasta más, porque huele muy bien, muy bien. Pero no, cuesta mucho menos que eso, y huele muy bien. Ahora, en invierno, por alguna razón, no sé por qué, no sé qué es lo que pasa con eso, pero en invierno yo le noto este perfume, que... ¿Cómo le digo? Una nota así, un poquito jabonada, pero bien poquito, bien, bien, así, bien poquito, bien poquito, ¿no? Pero huele muy bien, muy bien. Es un perfume súper rico, proyecta súper bien, así que tengan cuidado. Pero a pesar de que proyecta así bastante, yo me lo pongo incluso en verano, ¿ah? Pero lo que sí, a mí me gusta... No, con este soy un poquito más como que uno, dos y se acabó la cosa, ¿no? Porque huele bien, proyecta bien, dura un buen tiempo también, y es muy rico, muy rico, muy rico. Y ya sea que haga frío, calor afuera, es un perfume que para mí va para toda ocasión. ¿Cuándo me lo pondría? Me lo pondría en cualquier ocasión, en realidad, para ir de compra, para salir con mis amigos, para, no sé, ir al trabajo, porque es un perfume muy apropiado para cualquier ocasión, y huele muy rico, muy rico. Me gusta. Otro perfume que les quiero mostrar es este de aquí, que se llama Fit Avenue, y es de Elizabeth Orden. Este perfume, es un perfume cautivador. A mí me fascina, y es un perfume que tiene un muy buen precio, y huele riquísimo. Ahora, algunas personas dirían, ah, este perfume es un perfume de antaño, este perfume es así, medio vintage, ¿verdad? No, no, no se confundan, este perfume es un perfume floral, pero floral, floral, ¿no? ¿Qué les digo? Tiene una cantidad de diferentes, no sé cuántas flores han puesto acá, bastantes flores, diferente tipo de flores, pero huele riquísimo, tenemos rosas, tenemos nardos, tenemos jazmín, tenemos violeta, tenemos melocotón, huele, este perfume huele riquísimo, riquísimo. Ahora, este perfume, algo que yo noto cuando me lo pongo, es que también tiene un aroma, no pone un aroma de así medio ajabonado, pero, no es mucho, no es mucho el aroma del ajabonado, no, lo que se siente en mayor cantidad, son las flores, que aquí están hechas de una forma maravillosa, porque huelen muy, muy bien, son diferentes flores, y huelen tan rico, pero tan rico, este es definitivamente un perfume floral. Ahora, este aroma ajabonado, a mí, en lo personal, no me gustan los perfumes con jabón, o con aroma así ajabonado, no me llaman la atención, pero aquí, ese aroma ajabonado que pone, huele muy bien, huele muy bien, que me gusta, a mí no me gustan los aromas ajabonados, pero aquí me gusta, porque huele muy bien, así de rico es el perfume, pero lo principal aquí, definitivamente, son las flores, este es un perfume floral. Ahora, este perfume sí, diría yo, que de repente, puede ser, ¿no? Que a una chica joven no le guste, pero a mí, en realidad, no lo creo, porque, no sé, si yo fuera una chica de 15 años, yo me pondría un perfume como este, porque huele tan rico, tan rico, son flores, 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 huele muy rico, a mí me encanta este perfume, y tiene un muy buen precio. Ahora, este perfume proyecta bien, dura también, y, este perfume, ¿cuándo me lo pondría? Yo creo que es perfecto también para cualquier ocasión, para ir, no sé, a cenar con mis amigos, para ir al trabajo, para ir a cualquier ocasión, en realidad, porque es un perfume, que huele muy bien, muy bien, me encanta. Pero estos son los perfumes que tenía como idea, de qué puede, qué uno puede dar como regalo a alguien, porque en la vida, uno quiere dar un regalo, no dar algo bonito, pero tampoco no te quieres gastar tanto, ¿verdad? También tienes que cuidar tu economía. Y estos perfumes, a mí me parecieron una muy buena idea, porque huelen muy ricos, a mí en lo personal, me encanta, huelen deliciosos, todos los que les he mostrado, huelen deliciosos, son muy, muy ricos, y el precio es un precio económico, es un precio accesible, por eso me pareció una buena idea para este video. Pero bueno, espero les haya gustado este video, si es así, denme sus deditos arriba, suscríbanse al canal, y si tienen alguna pregunta, un comentario, déjenlo ahí abajo, y yo voy a hacer lo mejor que pueda para responderles, siempre trataré de responderles. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.